Seguimos en Bienestar, nos cambiamos de lugar, pero estamos acá con los profesionales y vamos a hacerles algunas preguntas. Vamos a aprovechar todo el estudio, así que los tenemos acá ahora para hacer algunas preguntas. Bueno, estamos hablando de lo que tiene que ver con el bienestar de la tercera edad de los ancianos y el tema de prepararnos para llegarnos a esa edad de una manera óptima. Voy con vos, Luis, de la parte de las emociones, lo psicológico, ¿cómo lograrlo? Para aquellas personas que van transitando este camino para llegar de una manera correcta y óptima. Bien, Lari. Mirá, el hecho de decir prepararnos para una edad es muy difícil porque vos no sabés cuáles van a ser las circunstancias en las que vos vas a estar. El prepararse para tiene que venir desde el niño. En realidad estamos hablando de algo holístico, de algo completo, de un bienestar general, de algo que implica muchas partes de la vida. Y pareciera ser que la vida, la etapa anterior, te preparara para la que sigue, para el bienestar que se produce en esta edad. Cuando nosotros pensamos, y ya lo dijimos en un segmento anterior, cuando nosotros pensamos en las limitaciones que pueden venir a esta edad, no pensamos y no consideramos el hecho de que estas limitaciones son progresivas. O sea, hay cierto deterioro que es progresivo. El tema de las emociones también es progresivo. ¿Por qué? Hablamos mucho de cristalización, de memoria y de emociones. ¿Qué es cristalización? Que se vuelve un poco más rígida. Un poco. No el totalmente rígido. Después de esto tenemos muchas enfermedades que provocan ciertos deterioros, como las demencias, producto de Alzheimer, Parkinson, que te afectan a tu visión de la realidad y tu visión de vos mismo. Entonces, si nosotros hablamos de lo que sería normal en sí, del cómo se llega a esta etapa, decimos que esto es una preparación del resto de tu vida. Lo que vos hagas es lo que vos vas a tener. Como la consecuencia. Es una consecuencia. Es algo progresivo. Porque si vos cuando fuiste joven jugando al fútbol te rompiste una pierna, te va a doler más cuando haga humedad, cuando tengas un poco de años más. Así que bueno, aprovechando lo que dijiste de la parte física, vamos a hablar del doctor. Somos adultos mayores, tercera edad, como se le dice. Yo tengo el ejemplo de mi abuelo, por ejemplo. Él, la verdad, gracias a Dios, está muy bien de salud, todo, pero él no va al médico. No, ¿para qué me voy a hacer controles si yo estoy bien? Mirá mi historia clínica, tres hojas tengo. Está bien, está muy bien, no tiene problemas. Es verdad, no tiene problemas, pero hay que prevenir, hay que hacer estudios. ¿Qué enfermedades a esta edad nosotros podemos llegar a ser más propensos? En realidad, los que hacemos prevención, y me parece importante refrescar este concepto, tratamos de anticiparnos la llegada de los hechos. Pero también la prevención trabaja en un aspecto que se llama rehabilitación, cuando por alguna razón tenemos incapacidades. Y los que hacen prevención manejan mucho lo que se llaman factores de riesgo, es decir, las cosas que aproximan la enfermedad. Por cierto, en la aproximación de la enfermedad como factor de riesgo, la edad es un factor de riesgo y es inmodificable, porque yo no puedo decir, voy a guardar por allí los años que haya vivido. Paradójicamente, pero para beneficio del que tiene mucha edad, a veces el correr de los años le da cierta sensibilidad modificada, en el sentido que son más proclives a adquirir algunas cosas, pero también a resistir otras, porque las defensas ya han madurado, por lo menos hay que cuidarlas, pero reaccionan quizás a veces de una manera más segura, y en esto me parece que es importante la edad. Sin embargo, hay enfermedades que se llaman, como lo ha mencionado Lucho, de la edad, propias de la aparición después de la quinta o sexta década de la vida. De hecho, enfermedades que están apareciendo, voy a poner un ejemplo que no es agradable para nada, pero hay que aprender que ya no es una mala palabra. El cáncer no es que se ve más ahora, sino que, como es una enfermedad de las décadas avanzadas, aunque tiene sus excepciones y todo, ahora que la gente vive como promedio de edad más tiempo, las posibilidades de desarrollar cáncer son mayores. Pero también es cierto de que el diagnóstico precoz, y a esto voy al ejemplo que ponías del abuelo, favorece el tratamiento con resultados buenos de la enfermedad. Pero para hacer diagnóstico precoz hay que concurrir periódicamente a los controles del médico. O sea, hay cosas que se deben hacer con más frecuencia en la tercera edad. Y por esto, los controles hay que hacerlos con más frecuencia. Hay que ir más rápido al médico, con criterio preventivo, para evitar justamente las cosas que sí vienen porque la edad ha llegado sin haber tomado las previsiones necesarias. Tengo una pregunta, si me dejan un ratito ahí. Por favor. Jorge, ¿a qué edad vos consideras que tenemos que empezar a ir cada vez más? Porque yo estoy camino a... todavía no sé bien ahí cómo es. ¿No dejo a ellos que hablen? No, está bien. Depende del elemento que uno quiera guiar o controlar. Por ejemplo, si nosotros tomamos la provisión en el aspecto de la función cardiovascular, nosotros decimos, hay que hacer el control, por ejemplo, cada año hasta los 40 años, o cada seis meses después de los 40. Pero los estudios que se hacen son distintos. Por ejemplo, una ergometría ya no tiene, no es que no tenga sentido, ya no es un estudio que uno lo vaya a pedir muy seguido en la persona de edad, porque esto está condicionado a la actividad que desarrolla. Pero, por ejemplo, el control prostático, con todo lo que esto implica, se debe hacer. Luis me está mirando. Como se está riendo. Desde los 40 años en adelante ya hay que tomar la habitualidad. Y a medida que van pasando los años, hay que hacerlo cada vez más seguido. El tema es, ¿no? A prepararse entonces. Y Roberto, estamos hablando de los ancianos de la tercera edad, pero ahora, el papel de los jóvenes, el apoyo, la familia, la gente que por ahí está cerca de los abuelos, cuán importante es en esta etapa. ¿Cómo ha cambiado, cierto, la sociedad en ese aspecto? Porque de repente, yo recuerdo, Jorge, quizás compartamos esto, cuando éramos niños, el ser igual al abuelo, caminar o vestirnos parecido, o tener alguna frasecita, era un privilegio. Y hoy, como que el pasado ya está, se cortó, no tenemos nada, no hemos ido al otro extremo. Es verdad. La Biblia, en ese sentido, da un principio. Y los principios, no importa la ideología que haya, se tienen que mantener. Y la Biblia habla mucho del tema de la honra. Honrar, honrar, inclusive hasta el quinto mandamiento, ¿no? Honra a tu padre en el Señor, ¿no? Aquellos que están, aquellos padres, aquellos adultos que están en los principios de Dios, dice, joven, honra, honra. Y entonces yo tengo acá un pasajecito lindo, dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Es decir, siempre hablamos de todo lo, cierto, de lo integral, y hablábamos del respeto hacia el medio ambiente, el respeto a los animales. Y yo digo, tantas veces hablamos de estos objetos, cierto, que nos rodean, pero cuánto más es cierto un ser humano, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos. Entonces creo que si hoy me dirías qué consejo le hubiera dado un joven, tomate el tiempo, tomate el tiempo para valorar, cierto, tus ancestros. Y tomar del legado de ellos, hay cosas que sirven, ¿no? Que todo es desechable. Y que nuestros abuelos, por más que olvidemos un poquitito el pragmatismo este, de que lo que funciona me sirve y lo otro no. Ellos necesitan ser todavía, son útiles para darnos consejos, para darnos principios y para darnos lo que es la experiencia de vida, que eso es lo que nos falta a nosotros, ¿no? Ni hablar. Ahora, perdón, doctor. Ahora, fíjate algo muy importante que dijo el pastor. Y en esto recalco la exactitud de la Biblia para remarcar lo que se necesita. Dos de las enfermedades más grandes que hacen deterioro a nivel cognitivo y emocional en la tercera, cuarta edad, son las demencias y la depresión. Ahora, fíjate que el pasaje nos dice, honra las canas. Cuando vos estás honrando, estás exaltando algo que la persona tuvo su vida entera, aparte de su vida entera, también lo estás reconociendo. Si vos tuvieras la costumbre, hablando para una población más juvenil, si se tuviese esa costumbre que se perdió, pues yo me acuerdo también con mi abuelo y era algo diferente. Si tuviéramos esa costumbre, ayudáramos a nuestros abuelos a durar más tiempo. Prevenimos que en él aparezca más rápido este tipo de deterioros, que son deterioros que son muy agresivos. Y la Biblia ya te lo estaba diciendo desde hace miles de años. Estaba diciendo, mira, honra, reconocele y reconocele. ¿Para qué? Para que no caiga en depresión y se deteriore tan rápido. De acuerdo con todo eso, pero voy a tomar el ejemplo que decía Roberto con un sentido positivo. Me gusta decir versículos de la Biblia oportunos. Ya no tengo la memoria de antes. Y esto hace entonces que tenga que leer más seguido la Biblia. Y tener mi Biblia marcada, por ejemplo. Yo tengo la dicha, la felicidad de tener mi madre viva que tiene 96 años. Y estoy aprendiendo de algunas observaciones. Estoy aprendiendo en esto, tratando de pensar o trasladarme al sentimiento. No digo que estoy cerca, pero quiero decir que a veces que eso se toma como un punto negativo, se constituye al hacer un refuerzo para justamente defenderse de eso en una cosa muy positiva. Bueno, la verdad que todo es muy importante lo que van diciendo. Y más para nosotros, Nacho, como jóvenes, el tema de valorar los abuelos, la gente grande y la familia. Es muy importante. Una cosita que me quedó, qué interesante que es en otras culturas, por ejemplo, como la parte de las asiáticas, cómo valoran la persona grande. Eso es como un baluarte, ancestros, es todo el respeto. Qué interesante cómo varía. Son sociedades menos afectadas por el cosmodernismo y otras más o menos. Entonces, uno puede ver cómo las ideologías emergentes van modificando. Pero por eso nosotros necesitamos mantenernos en aquellos principios que nosotros consideramos. Dentro de la cosmovisión bíblica, esto sigue perdurando, muchachos. Vamos a trabajar con ello. Buenísimo. Bueno, después vamos a seguir hablando con ustedes, pero los invitamos a que se queden acá. Porque ahora se viene la parte del juego de salud. Y tenemos a dos invitados que hoy nos van a estar acompañando. Así que los invitamos. Les damos un aplauso. A que pasen. Tenemos a Marina y a Fede. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo vamos? Yo me vengo para este lado. ¿Lo colocan ahí? ¿Acá? Los dejamos acá. Así que, bueno, muy bien. Entonces, para que sepa la gente, ¿cómo se llaman? Federico Narque. Ajá. ¿Cuántos años y de dónde se llaman? Veinte años y vengo de Montevideo, Bruna. Ah, muy bien. Mi nombre es Marina Rosa, tengo veinte años y vengo de Buenos Aires, Argentina. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos entonces a arrancar. Dale. ¿Qué parece? Pausa, más o menos, cómo era el juego. Ustedes ya saben. La gente que nos está mirando en casa también ya saben cómo es este juego. Vamos a jugar allá también en casa. En casa también vamos a estar atentos a ver qué es lo que sale. Los profesionales también nos van a ayudar a responder bien. Empezamos con Marina. Las damas primero. Las damas primero, me parece perfecto. A tirar la ruleta con ganas, ¿eh? Bueno, dale. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver con la primera pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos pasando. A ver si multiplica o no. Sí. Bueno, un buen hábito. Buen hábito. Muy bien. Muy bien. Buenísimo. Buen hábito. Perfecto. Vamos con la pregunta entonces que va a tener dos respuestas para Marina. la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta? ¿El ejercicio ayuda a envejecer bien? ¿El ejercicio físico es más importante que la alimentación? Y bueno, para mí es la respuesta A. ¿El ejercicio ayuda a envejecer? Vamos a ver cuál es la respuesta. A ver si es correcta o no. ¿El ejercicio 50%? Sí. ¿El ejercicio físico es más importante que la alimentación? Me parece incorrecto. ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Sí, bien Marina. Bueno. Pero bueno. Es lo que... Pará, vamos a ver por qué. Vamos allá. ¿Por qué más importante a veces es la alimentación, no? Quizás un poco para atenuar un poco el sentimiento de ella. Yo creo que es tan importante como la alimentación, pero obviamente hoy que se conocen los beneficios del ejercicio, ya demostrado científicamente, la cantidad de cosas que proporciona como beneficio hacen de que uno lo tenga que incorporar como un hábito permanente. Sucede que no le asignamos todo eso porque no practicamos el ejercicio con la frecuencia con que practicamos la alimentación. Y creo que más como recordatorio. Aunque la primera opción también es barata. Claro, puede ser la opción. Porque ayuda. Ah, no estaba tan errada entonces. No, a veces estaba, la verdad, muy bien. Pero bueno, bárbara. Vamos con Federico. A ver. Muy bien. Me tiró con más fuerza, ¿eh? Claro, me gusta, me gusta. Voy estirando. Con más fuerza. A ver, es que cae. Ay, ay, ay. Guarda. No. Más lábito. Perdés el turno. Perdés el turno, lamentablemente. Bueno, tirame la suerte a mí. Así que, bueno, vamos a ver ahora. De vuelta, Marina. 0 a 0 todavía. A ver, a ver. No hay nada dicho. Paso, pasa, pasa, pasa. Vamos a lo. Y guarda. Duplica. Duplica. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a ver cómo contesta, Marina. Una pregunta al azar, la cual va a duplicar tu puntaje. Bien. ¿Cuál de estas frutas contiene más vitamina C? ¿Kiwi, guayaba o naranja? Eh, ay, qué precio. A ver, pregunta, alimentación. La naranja es conocida por la vitamina C, pero el kiwi también, por eso entró en duda. A ver, a ver. ¿Cuál tendrá más vitamina C? Importante la vitamina C. Vamos por guayaba. 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 Bueno, respuesta B, ninguna de las dos. ¿Cuál será la respuesta correcta? Esta de los nervios. Marina, la respuesta correcta. Guayaba, la guayaba, no la teníamos en cuenta. Yo pensé que era el kiwi, eh. Pero muy bien, doctor. Sí, muy bien, sí. Realmente, yo pensé cuando estaba haciendo la disquisición entre el kiwi y la naranja, que a lo mejor no iba a contestar la guayaba. Claro. Lo que sucede, de que no es un fruto tan habitual en nuestra alimentación, ¿cierto? Pero, en realidad, las tres son ricas en vitamina C, pero es cierto que la guayaba es la cantidad de vitamina C. Nosotros, por ser personas frías, siempre es naranja, ¿no? Claro, mayormente es más conocida la naranja. Exactamente, la naranja es más común. Bien, ¿te parece, Lari? Si dejamos acá, después viene él para su segunda tirada. Por ahora va Marina, ganando. Va, duplicó, ¿correcto? Claro, así que va 20 puntos. Duplicó 20 a 0. Bueno, hay que reivindicar en el próximo bloque. Vamos a seguir, entonces, en el próximo bloque con la ruleta, con este juego. Quedate que ya, ya volvemos.